Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. En el día de hoy, ¿qué les voy a mostrar? ¿Qué les vengo a enseñar aquí? Pues hoy encontré cuatro videos paranormales, sin explicación, que les quiero mostrar. Son en diferentes contextos, ya saben que en este tipo de videos yo los meto en contexto, les digo, este, así, así está pasando, esta fue la explicación de las personas que grabaron el video, después vemos el video y pues decimos como un comentario, ¿ok? Sobre lo que está pasando. Ahora, como les digo en otros videos, la veracidad de esto ahora sí que ustedes la deciden, si creen que es falso, si creen que es verdadero, ahora sí que esa es decisión de ustedes, pero nosotros podemos ver más o menos si esto es cierto o no por la reacción que tienen las personas que están grabando. Ahora, estas personas no se dedican a grabar videos, no se dedican a subir contenido, no se dedican como a buscarlo paranormal, por así decirlo, entonces puede ser que sea un poco más verídico porque pues realmente ellos no andan buscando. Entonces, pues aquí les traigo estos ejemplos. Ahora, antes de empezar, les dejo por aquí mis redes sociales, ya saben que en Instagram siempre estoy ahí pendiente y además les enseño elementos que luego no puedo armar un video completo en algo, como por ejemplo el TikTok que les subí y demás. Y memes de terror diarios aquí en mi Facebook. Y pues bueno, antes de empezar, les quería mostrar una cajita que me llegó. Aquí ya la tengo abierta, obviamente. Este es de Tokyo Tweet. Me hizo el favorísimo de regalarme esto. Y pues como ustedes lo pueden ver, tiene un montón. Obviamente yo aquí ya probé varios. Tiene un montón de productos de El Japón, de Tokyo. Por si ustedes quieren comprar una cajita parecida o más chiquita o un producto, les voy a dejar un link directo aquí en la descripción. También tengo código rápido y se los dejo también para no ponérselos aquí. Y ahora sí, vamos a comenzar con el primer video. Adiós. Déjate sabotearme por Dios, tengo que pagar tus croquetas. El primer video es una casa de Estados Unidos normal. Están los, como yo creo que los hijos, ahí solos en su casa. Dicen que su casa no tiene historia paranormal, ninguna historia oscura. Así como de que, ah, pues me asustaban o esta casa es antigüísima. Y pues aquí nos pasan un montón de cosas, nada, nada. O sea, realmente ellos no tenían contacto con nada paranormal, nada extraño, ningún sonidito raro, nada, nada, nada. Entonces se les hizo curioso que ellos estando ahí en su casa normal, viendo la televisión. O sea, realmente el video así empieza cuando ellos están viendo la televisión así, súper normal. De repente empiezan a escuchar ruidos que provienen del cuarto de juegos, que es como un cuartito que tienen ahí chiquito, donde tienen, pues, no sé, sus cosas. Y van a investigar. Entonces van a investigar y tienen una puerta, la abren y es donde guardan sus juguetes. O sea, es un cuartito muy, muy, muy pequeñito, así como que un rinconcito que les quedó ahí. Y ahí es donde se escuchaban los ruidos. Ellos obviamente se ponen ahí a investigar y así como que de primer vistazo, se podría decir, no se ve absolutamente nada en el video. Pero yo se los voy a poner en cámara lenta para que vean qué ocurrió. Así que adelante con el primer video. ¡Gracias! Tienes un saludo. There's nothing in it. There's nothing up here. There's nothing up here. Ok, entonces ustedes ya lo vieron. Sí vieron como el monito ese que tenía ahí unos cuernitos se voltea, o sea, se le mueven los cuernos, se le mueve toda la cabeza y todo. Cuando ellos notan eso, van a investigar y la cabeza del mono no está como se quedó en el video. Si no, estaba acomodada otra vez así como hacia un lado, entonces se volvió a mover. Así que ustedes como ven, les digo, así como que de primera no se ve nada, pero... Después sí. Vamos rápidamente con el video 2. Este video lo encontré en YouTube, pero es un video de una serie de videos que tiene este canal. O sea, este canal como que les pasan un montón de cosas tanto a su casa como a la de los vecinos. Que graban como videos cortitos y lo suben, mas no hacen como algún tipo de introducción ni nada. O sea, es decir, como que todas sus... Es como si quisieran guardar sus videos, pero los suben a YouTube y que ahí se queden, ¿ok? Entonces aquí fue donde encontré este video. Ellos sí están escuchando ruidos, están en la parte de afuera de su garaje o de su cochera. Entonces ellos estando en la parte de afuera escuchan que por dentro provienen ruidos. Ellos es cuando entran... De hecho, o sea, dicen que de repente el celular les falla cuando están grabando, se pone así negro y demás la pantalla. Pero bueno, ellos van grabando y se ve como algo corre... O sea, como les digo, tienen una ventana por dentro y obviamente la vista da hacia afuera del garaje. Y se ve que alguien está ahí, algo o alguien pues está ahí asomado y cuando ellos, o sea, ve que entran, esta cosa que está observándolos por fuera sale corriendo. Realmente yo lo veo como una máscara, o sea, que igual puede ser una persona que se quería meter a robar, pero los ruidos se escuchaban por dentro y la máscara casualmente o la persona o la entidad o lo que sea estaba por fuera. Entonces dicen personas, no, es que no es una máscara, es una cara de alguien así, y literal se ve como corre. Entonces, ¿para qué les doy tantas explicaciones? Vamos a ver el video. Como les digo, parece que en cuanto a esta cosa, vio que ya estaban ahí adentro, quiso correr. Ustedes que dicen, nadie se quiere meter a robar o entidad que estaba por ahí. Vamos con el tercer video y este hombre pobre, pero bueno, esto pasa cuando, casi siempre en los turnos de la noche. Él trabaja en el turno de la noche, puede ser en un cementerio, o sea, tienen que estar en guardia, o sea, turnos de guardia de que toda la noche están ahí, toda la mañana y toda la noche. Porque igual, pues, mueren personas en la noche, no nada más como que en el transcurso del día. Entonces él tiene que estar ahí, pues, para recibir a la persona, al cuerpo y demás. Entonces le tocó el turno de la noche. Por ahí de las 2 de la mañana empezó a, así como que a sentirse raro cuando no era su primer día de trabajo, están de acuerdo. Lo primero que notó, y fue porque empezó a grabar, fue que tenía unas llaves, él, pues, ahí en el mostrador, escucha que algo se cae, y, pues, así, ¿qué, qué, qué se cayó? Y ve que están las llaves, pero muy lejos de que se pudieran haber como que resbalado y caído ahí. Estaban demasiado lejos, parecía que alguien las había aventado. Además de que no tenían cómo resbalarse, o sea, tenían ahí mucho tiempo, nadie las estaba moviendo, él estaba solo y demás. Entonces se pone a grabar y nota que papeles se empiezan a mover, empiezan a moverse así como cositas. Y, bueno, vamos a ver. Pero el hombre acaba llorando de terror y eso es lo que yo digo, bueno, a lo mejor sí, de verdad, sí, algo le estaba pasando. Y además, o sea, un cementerio de noche, por favor, vamos a ver. Y además, o sea, un cementerio de noche, por favor, vamos a ver. Oh my gosh, the paper moved. Oh my gosh, the paper moved. Oh my gosh. The paper moved. It's moving again. Oh my gosh. Como les digo, pobre hombre acabó llorando de miedo y varias personas podrán decir, tenía algún ventilador o algún aire acondicionado o algo así que hiciera ese movimiento, pero ¿por qué no se movían todos los papeles? Se movían en específico uno solo, otro por allá, o sea, no era como que una brisa que, pues que moviera bastantes cosas. Así que, ahí está. Y por último, no sé por qué, pero que los animales gruñan, ladren, maúllen o se queden viendo algún punto donde no hay nada, siempre es algo que nos llama la atención y que nos pone alerta, por lo menos a mí sí. Pero, en este caso también, este perro empieza a gruñir y al punto de que trata de huir de donde está ahí con su dueño. Si yo fuera el dueño, ¿sabes qué? Adiós cuarto, yo no me quedo aquí. Corre video. Corre video. Y yo sé que a muchísimos de ustedes les ha pasado esto porque ustedes me han dicho que sí, que sus mascotas de repente, por alguna extraña razón, ya no quieren entrar a su cuarto, le gruñan a una pared aparentemente, o se quedan viendo en algún punto en específico donde no hay nada. Y pues sí, esto la verdad a mí me da miedo porque ellos pueden ver cosas que nosotros a lo mejor no captamos, escuchar cosas que nosotros no captamos y demás. Y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Ya me voy a desayunar porque estoy grabando hasta las 11 y media de la mañana, los quiero mucho y nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerden que subo videos pues cada más o menos cada dos días, entonces si de repente no les llega notificación de videos, ustedes métanse a ver y seguramente aquí van a encontrar videos nuevos porque las notificaciones están mal, el canal mal, YouTube mal, todo mal. Pero aquí seguimos al pie del cañón, entonces ahí se los dejo videos recomendados de este lado, mi último video ASMR de este lado, no se olviden suscribirse antes de que se vayan, regalame un likeito y nos vemos en el siguiente video. Besito, bye.